Motorland patrocina este espacio. En esta noche en Aragón sobre ruedas repasamos los testes de Moto2 y Moto3 del Mundial de MotoGP en los que participaron pilotos de la altura de Alex Reins, Tito Rabat o Alex Marquez. Además, también destacamos las jornadas de la actividad física y del deporte en las que estuvieron varios colegios del Bajo Aragón y donde realizaron diversas actividades. Entrevistamos a Xavi Vierge, piloto del equipo aragonés de Targo Bank y que estuvo también presente en los testes de Moto2. El piloto catalán compite por segundo año consecutivo en la categoría de Moto2 del 5-0 Repsol, el nuevo campeonato de Europa de la especialidad. De momento es líder tras dos carreras disputadas. Y también nos mostramos el decimocuarto Chairman's Award que ha recibido Automóviles Sánchez de manos de Jesús Alonso, consejero del delegado de Forex España. Una nueva muestra del alto nivel de excelencia y calidad en el trato con el cliente que posee este concesionario de Zaragoza Zatano. No se mueve bastante la asiento porque arranca ya Aragón sobre ruedas. ¡Catorce Chairman's Awards! Estos son los premios que se suman ya en sus vitrinas automóviles Sánchez, el concesionario oficial de Ford en Zaragoza. La semana pasada, el consejero delegado de Ford de España, Jesús Alonso, hacía entrega a Alberto Sánchez del galardón, reconociendo de esta manera la labor realizada por el concesionario y el alto grado de satisfacción de sus clientes, tanto en venta como en posventa de vehículos. Automóviles Sánchez es una de las concesiones de referencia nuestras en España, no solo por la jornada de Zaragoza, también por supuesto, y siempre lo ha sido. Cuando no quería saber hace 20 años cómo iba el mercado, yo llamaba a Paco o a Alberto y decía qué está pasando, y eso seguimos haciéndolo hoy en día. Ver las instalaciones, ver la instalación que hay aquí, y que ahora os comentaba, pues que es una concesión que sigue mejorando con los tiempos, pues con lo cual yo creo que lo va a seguir siendo, no este año ni el año siguiente, sino mucho más. Automóviles Sánchez ha conseguido, por otro lado, seis veces el premio a la calidad. Distinción europea entregada al concesionario Ford, que consigue un alto nivel de excelencia y satisfacción en sus servicios. Entonces, nuestra filosofía no tendría ese sentido, sino intentaremos hacerlo siempre por ir para el cliente, tratando el servicio, intentando diferenciarnos de nuestros competidores. Y más de lo que hace el concesionario a nivel nacional, sin que tengan esa influencia de un fabricante que duplica a lo mejor la medida nacional en su área. Jesús Alonso destacó también en las buenas perspectivas que mantienen sobre las ventas para este año 2015, aunque ha dejado desde las cifras registradas en el 2007. Gracias al Plan PIB, las matriculaciones han aumentado un 27% respecto al año pasado. Acabamos de traer el nuevo video, estamos preparando, como comentaba, el lanzamiento del SMAX, y el Galaxy, el TUA, ya lo teníamos, y el Connect, lo empezamos también en el año pasado. O sea que la perspectiva es fabricar del orden de 400.000 coches, o sea que no hay volumen de coches para toda Europa, para todo el mundo, no, porque lo producen los otros coches, por ejemplo, como el Connect, también se exporta desde Estados Unidos. Además, Ford se ha marcado en España un objetivo para este 2015, incrementar las ventas hasta los 100.000 vehículos frente a los 65.000 del ejercicio anterior. Motorland Aragón acogió la semana pasada dos jornadas de test, entre los pilotos del campeonato del mundo pudimos ver rodar por la pista cañizana a Tito Rabaz y a Alex Market, del equipo Estrella Galicia, y también a Alex Ring y Luis Salón, del Team Post Racing. En cuanto a los pilotos del Z, destacó la presencia de Ed Carpons y Xavi Vierge, dos de los favoritos este año para hacerse con el título europeo de Moto2. ¡Sin duda, Alex Ring es el campeonato español que mejor ha comenzado el campeonato, ya que después de cuatro carreras se encuentra detecido en la clasificación general. Eso sí, el piloto catalán se fue al suelo en el anterior Gran Premio en Jerez, y en los tres de la semana pasada también tuvo alguna salida de pista. Los entrenamientos se desarrollaron sin cronometraje oficial, por lo que los pilotos aprovecharon este test en Motorland para trabajar en la puesta a punto de sus monturas y afinar sus mecánicas de cara a la próxima cita del Mundial, que se disputará en Francia el próximo 17 de mayo, siempre con las miras puestas en el Gran Premio Mobi Star de Aragón de septiembre. El buen tiempo acompañó en ambas jornadas, por lo que los equipos que mostraron su satisfacción general con el resultado de los entrenamientos en el circuito de Aragones pudieron exprimir al máximo las siete horas de actividad diaria en la pista. Hay que recordar que el Gran Premio de Aragón se disputará en el Motorland del 25 al 27 de septiembre y que será la decimocuarta cita del calendario. Los africionados tienen a su disposición tres tipos de entradas, Pelus, Silver y Gol, que mantendrán los precios del año pasado y que podrán beneficiarse hasta el 31 de agosto de los descuentos de compra anticipada. Pero no fueron las únicas actividades que se desarrollaron en el Motorland la pasada semana. También visitaron el complejo alcañizano varios colegios bajoaragoneses dentro de las jornadas de promoción de la actividad física y del deporte organizada por la comarca del Bajo Aragón. Participaron cerca de 720 niños de primero, segundo y tercer ciclo de primaria. Bueno, pues hay diferentes talleres. Yo, por ejemplo, estoy aquí al lado, que es en la actividad de lucha. Trabajamos sobre el tatami. Y luego también la gente de aquí de Motorland está enseñando los diferentes materiales que llevan los pilotos. Tenemos también uno fuera, en el que se están haciendo unos talleres de orientación. Y luego en el otro lado, unos de multijuegos, que hemos llamado, con la ayuda de la gente de la comarca. Luego tenemos la zona de la castanca, en la que tenemos también multiaventura, boliplaya, fútbolplaya y bueno, un montón de cosas por ahí. Vamos utilizando o usando los pueblos de alrededor y entonces este año dijeron que Motorland todavía no nos lo habíamos visitado y nos animaron a que vinieramos aquí. Bueno, nos convenció pues la disponibilidad de la gente de Motorland y sobre todo pues también la cercanía de la estanca por utilizar un poco aquí lo que tenemos aquí en Alcañez. El jueves fue el turno de los alumnos más pequeños, participando en diferentes actividades físicas en un taller de formación sobre motociclismo y karting, conociendo brevemente la mecánica de los vehículos y además completando un circuito de orientación. Nos han escondido unas tarjetas, las tenemos que buscar y atrás tenemos que poner y atrás hay números y tenemos que poner la letra. Hemos hecho lucha, aprender, sí, luego hemos hecho un taller de deporte, ahora estamos haciendo uno de orientación para encontrar pistas. Por otro lado recordar también que ya está abierto el plazo de inscripciones para la sexta edición de las 6 horas de Vespa en la página web de Motorland Aragón y que se cierra el próximo 3 de junio. El cupo máximo de participantes será de 54 equipos que podrán contar con entre 1 y 4 pilotos. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Los derechos de inscripción serán de 220 euros por equipo. Ayer tuvimos más de 100 problemas con la puesta a punto Nos ha llevado muy bien para ahí Pero hoy la moto va súper bien Hemos hecho un paso muy grande adelante Y vamos muy cómodos Y vamos muy cómodos Muchos problemas con el tiempo Muchísimos entrenamientos con lluvia Pero bueno, nos ha servido los juegos que hemos hecho para saber por dónde ir Y bueno, estamos delante de este que es el objetivo Estamos contentos Primero de la carrera Según me lo dio en la primera oportunidad de mis líderes Casi que no sé si podía haber empezado mejor Chau! 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 Sí, la verdad es que ha cambiado bastante A la mejor Cada vez que nos montamos vamos más rápido, nos encontramos a punto nuevos que nos dejan ir más rápido Y eso es súper bueno porque nunca nos quedamos estancados Siempre vamos pasito a pasito y llenando para arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a estar todos estos ahí peleando, Luca, Marini también, nos ha sorprendido mucho, y bueno, a ver, a ver la carrera es que mejor y otras que peor, pero lo importante es llegar a la última cuando no es el título. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El nuevo Audi Q7 está a punto de salir a la venta. Este coche es el SUV más grande de la marca alemana y el que más tiempo llevaban en el mercado. No obstante, se lanzó hace nueve años y en todo ese tiempo apenas ha recibido ligerísimos retoques estéticos y algunos cambios de motores, siguiendo la evolución mecánica del resto de modelos grandes de la marca de los cuatro aros. Las dimensiones de este nuevo Q7 son casi idénticas. La anchura y la distancia entre ejes apenas cambian y pierdes solo 4 centímetros de longitud. En lo que realmente se diferencia de esta nueva generación de Audi es que ahora se basan en una nueva plataforma modular de gama alta, que aprovechan todos los Audi de las 6 para arriba. El uso de esta nueva plataforma que emplea diferentes materiales. Un nuevo sistema de construcción y el empleo de la construcción y el empleo de aluminio de manera masiva en el campo, puertas, portón y parte del chasis han permitido que el nuevo Q7 pese 325 kilos menos que su antecesor. De esta manera el 3.0 TDI se queda por debajo de las 2 toneladas de peso y con unos consumos que se han reducido un 26% de media. Este nuevo Q7 destaca por su aspecto contundente, siguiendo las estrellas de su antecesor, con un frontal donde la parrilla mantiene su protagonismo y crece incluso en tamaño, hasta el punto que, siguiendo la moda actual, no existe ninguna pieza de chapa que separe de la parrilla de los faros. Con el kit S-Line la parrilla tiene marco cromado y los pasos de rueda se han pintado en el mismo color que la carrocería, pero habrá versiones menos deportivas como los pasos de rueda. En cualquier caso, el aspecto general del coche es menos sub que el de su antecesor, y su estética es ligeramente mas cuadrada, casi mas propia de un break que de un SUV. A nivel de habitabilidad, el coche mantendrá las 3 filas de asientos, pero la marca habla de un espacio interior más solgado, especialmente en una tercera fila, que era el talón de Aquiles del modelo precedente, ya que el espacio disponible no acababa de corresponderse con el enorme tamaño exterior. En el interior puede observarse un diseño del salpicadero 100% Audi, con una pantalla del navegador situada en posición elevada y escamoteable, una muy ancha consola central donde se encuentra la palanca de camios muy ancha y baja, y una instrumentación que es la misma estrenada en el Audi TT. La marca habla de una conectividad total del coche, que permitirá el acceso a internet y facilitará el uso de teléfonos móviles, tanto en la plataforma Android como para iPhones. Además, incorporará el sistema de entretenimiento Audi y tablet opcional para las plazas traseras. También dispondrá el coche de todos los elementos de seguridad y de ayuda a la conducción habituales en los audios de gran tamaño. La gama de motores inicial estará integrada por una versión de gasolina 3.0 TFSI, con 333 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,1 segundos. Tendrá también una versión DSL 3.0 TDI de 272 caballos, con una aceleración dos décimas superior. Para este modelo, Audi ha homologado un consumo medio de 5,7 litros a los 100 kilómetros, y unas emisiones de CO2 de apenas 145 gramos por kilómetro. Más adelante llegará la primera versión híbrida del Q7. Un DSL plug-in con nada menos que 373 caballos y 700 Nm, con un consumo homologado de 1,7 por 100 kilómetros los primeros 100. Habida cuenta de que contará con una autonomía en modo eléctrico de 56 kilómetros. Este Q7, como el resto de híbridos enchufables de la marca, se llamará ITRON. Los precios arrancarán en los 65.960 euros de la versión base. Con el motor 3.0 TDI de 272 caballos, una de las dos mecánicas disponibles en el momento del lanzamiento. La otra es el 3.0 TFSI de gasolina de 373 caballos, que costará en su versión base 67.210 euros. Sobre estos precios, los clientes podrán optar por dos líneas de acabado adicionales. La línea design, con un claro acento en el confort, y la línea sport, más deportiva. Estas líneas, con un numeroso equipamiento extra, supondrán un incremento de precio entre 6.000 y 7.000 euros, según versión. Este fin de semana, los días 15, 16 y 17 de mayo, tendrá lugar en Andorra, Teruel. La novena biker jamonada custom, una concentración de motos Harley. Habrá concursos, regalos, rutas, comida, cena y juegos, entre otras actividades. El precio de la inscripción es de 25 euros. También durante esos tres días tendrá lugar en Allerbe, Huesca, la primera edición de la concentración motera Allerbe 2015. Habrá zona de acampada, rutas, comidas, motos clásicas y muchas otras actividades. El precio de la inscripción es de 35 euros. El domingo 17 de mayo se va a celebrar un nuevo moto-almuerzo en la localidad turolense de Montalbán a partir de las 9 de la mañana. Organizado por BMW Boxer Club, es una cita de la ronda motor Almuerzos 2014-2015. Y el sábado siguiente, el día 23 de mayo, tendrá lugar en la provincia de Perú, entre las localidades de Josa, Obón, Segura de los Badaños y Ayanadón, la sexta edición del Rally Spring, Cuencas Mineras 2015. Organizado por la escudería Passion Racing, es una prueba puntual para el campeonato de Aragón de Rally. Nosotros nos despedimos ya y lo hacemos subidos en la moto de Tito Rabat, el piloto del equipo estrella Galicia del Mundial de Moto2, dando una vuelta rápida al circuito de MotoRan a Aragón. Con ellas nos despedimos hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos a la semana que viene. Quien para el programa de Tito Rabat, nos despedimos y nos despedimos a la semana que viene. Más que viene. Gracias por ver el video. 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 Gracias.